¡Cumbia! ¡Ey, qué buena! Me quita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Me quita de papel, que me hace sentir, placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad ¡El sabor impresionante! ¡Grupo! ¡Los votos! ¡Y el grupo! ¡Los espectros!